Tras la espectacular explosión de la nave Starship SN8, al intentar aterrizar en la plataforma luego de la prueba de altura el pasado mes de diciembre, SpaceX prepara el lanzamiento de la Starship S9 en una ventana que se abrirá desde el próximo miércoles 14 de enero. Igual que la anterior prueba, la SN9 se elevará 7,8 millas, unos 12.5 kilómetros, y luego tratará de ascender en un vuelo controlado para posarse suavemente en la plataforma. Se espera que esta misma maniobra se produzca al aterrizar con pasajeros en Marte, un reto que Elon Musk pretende alcanzar antes del año 2030.